Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a ver regla de tres compuesta, aplicándolo en un ejercicio donde te voy a explicar paso por paso de qué trata. Veamos, 20 operarios pueden producir 120 pares de zapatos en 18 días. ¿Cuántos operarios pueden producir 160 zapatos en 24 días? Primero siempre hay que darle ese tipo de lectura, una lectura rápida donde podamos extraer ya sea los datos más puntuales. Por ejemplo, el número de operarios, el número de días y el número de pares de zapatos o en su defecto el número de zapatos, como gustes aquí, ya sea puede ser pares o número de zapatos, pero hay una pequeña diferencia ahí, ahorita lo vamos a hablar. Regla de tres compuesta va a tratar ya no solamente de dos datos específicos, pueden haber tres o incluso más, como es en este caso hay tres datos, operarios, días y zapatos. Yo siempre lo trabajo con lo que es la llamada causa, circunstancia y efecto. Por ejemplo, el número de operarios le voy a llamar siempre lo que es la causa. Brevemente te explico, la causa se refiere ya sea a número de objetos, número de máquinas, número de operarios, número de obreros, número de animales, todo aquello que puede realizar trabajo, todo aquello que me ayude a realizar un cierto fin. Por ejemplo, la fabricación de productos, fábricas o herramientas, etcétera, todo aquello que me ayude de alguna manera a fabricar algo, a realizar algo. Por ejemplo, el número de operarios, van a realizar en este caso los zapatos. Viene también la llamada circunstancia, que yo le llamo la circunstancia a lo que es el tiempo, ya sea número de días, número de horas, número de horas diarias también, número de minutos, segundos, también número de raciones diarias cuando se refiere a acampamentos, donde puede haber soldados o personas que tienen que comer diariamente una cierta porción de comida, etcétera, raciones diarias. Todo aquello que se refiere a tiempo va aquí, circunstancia. También velocidad. Había visto también problemas con velocidad, también puedes incluirlo ahí. Bien, causa, circunstancia y por último, el llamado efecto. Efecto vendría a ser el resultado de todo aquello que tú estás realizando, ¿no? ¿Para qué necesitas los operarios? ¿Para qué necesitas el tiempo de días? Pues para realizar estos pares de zapatos. Ese es el efecto, el resultado. En el efecto también puede haber volumen, puede haber área, ¿ok? Puede haber también dificultad, dureza. A veces el trabajo no es tan fácil y hay problemas que nos mencionan. Tiene una dureza de dos, ¿no? Una dureza de tres o el triple de lo que hacían otros obreros. Todo aquello de dureza, dificultad, va a ir aquí en efecto. Todo aquello que se refiere a eficiencia, habilidad, esto se refiere a operarios, ¿no? ¿Cómo va a trabajar un operario? Tiene que ser también eficiente para que el trabajo lo haga en menos tiempo, ¿no? Eficiencia, habilidad, destreza va a ir acá en causa también. También se puede incluir. Y también porcentajes, ¿por qué no? ¿Ya? 100%, 30%, 40% de la obra, etcétera, va aquí. ¿Ok? Todo lo que vamos hablando así general se refiere a estos conceptos de causa, circunstancia y efecto. Por el momento vamos a aplicar todo lo que les acabo de mencionar en este ejercicio. Vamos a reemplazar los datos. Vamos a darle una lectura un poco más pausada. Nos habla de 20 obreros, operarios en este caso, pueden producir 20 operarios. Vamos a colocar acá el dato de 20. Pueden producir 120 pares de zapatos. Aquí en efecto, número de pares he puesto aquí, 120. Ya sea en 18 días. Por acá, el tiempo que emplea, 18 días. Número de días, 18. Ahora, ¿cuántos operarios? Vamos a la pregunta. ¿Cuántos operarios? Por aquí iría la X. Pueden producir 160 zapatos. Hay que tener en cuenta ahí. 160 zapatos. Pero nosotros estamos reemplazando pares. Así que recuerda que un par significa que son dos zapatos. Entonces, no vamos a colocar acá 160. Sino que hay que dividirlo entre dos para averiguar la cantidad de pares que hay. Entonces, serían 80, ¿verdad? Si nos hablan de 200 zapatos, habrían 100 pares, por ejemplo. Ahí nos hablan de 160 zapatos entre dos, 80. Ahora, en 24 días. Tiempo, 24 días aquí. Listo, ya está lleno. En este caso, nuestro sistema que vamos a realizar. Nos están pidiendo el número de operarios. ¿Y cómo sería la solución? De repente te estás preguntando. Recuerda siempre, un dato clave. Que cuando tú multipliques todo aquello que se refiere a la causa con la circunstancia, siempre mantén este orden. Causa, circunstancia y efecto. Siempre te lo recomiendo. Multiplícalo siempre de forma lineal. De esta manera. Siempre. Ya sea 20 por 18 y X por 24. Y cuando hablamos de circunstancia y efecto, circunstancia y efecto, lo vas a hacer de manera cruzada. De esta manera. Entonces, 20 por 18, sigue la flechita, y por 80 va a ser igual a X por 24 y por 120. Siempre, siempre. Para este tipo de ejercicios causa circunstancia y efecto. Aquí siempre de forma lineal y de esta forma cruzada. Tendiendo así, 20 por el valor de 18, por el valor de 80, e igual, que va a ser a X, por el valor de 24 y por el valor de 120. Ahí lo tenemos. Bueno, a veces simplificamos ya con la práctica. Cuando tengas práctica, puedes simplificar arriba y abajo, ¿no? Porque esas cantidades, pues, se van a terminar dividiendo. Entonces, puedes simplificarlas. Aquí también. Bien, entonces, ya cuando agarramos práctica, podemos simplificar de manera directa. Pero si no, traslada tus datos y luego hay que ver cómo simplificamos, ¿no? Te recomiendo siempre despejar X. ¿Ok? Entonces, bajamos aquí el 20 por el 18 por el 80. Y toda esta cantidad, que es de 24, por 120, pues, lo pasamos a dividir, ¿no? Porque es una multiplicación. Bien, ya tenemos así aquí despejado. Bueno, hay que simplificar. 20 ava, 1. 20 ava de 120, 6. Sexta, 1. Sexta de 18, 3. Podemos sacar tercia, 1, tercia de 24, 8. Y finalmente nos queda el 8 y el 80. Podemos sacar octava 1, octava 10, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro X nos saldría 10. Pero 10, ¿qué? 10 operarios. Por acá, 10 operarios. Operarios es lo que se necesita para fabricar 80 pares, o sea, 160 zapatos, pues, en 24 días. Ese sería el problema número 1 de regla, ya sea de 3 compuesta. Estate atento para más ejercicios de este tema, o si sugieres alguno, déjalo en los comentarios. Por favor, dale like al video y si es posible también, compártelo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete!